Compañeros y compañeras, diputados y diputadas, hoy estoy presentando esta iniciativa que tiene como fin incluir un lenguaje incluyente y no sexista, pero quiero invitar a todas y a todos los que coinciden, que espero que sean todas y todos los que están en este alto pleno deliberativo, a que se sumen a esta iniciativa, a sumar a lo que nos une. Hay cosas que nos dividen, pero vamos a coincidir todos en que los derechos humanos deben ser una lucha a la que nos integremos todas y todos. No podemos aspirar a una verdadera justicia social si permitimos que nuestras leyes sean indiferentes al impacto que tienen las palabras. Estas modificaciones no solo son de forma, tienen un fondo y que también cuando se turne a la comisión respectiva, que estoy seguro que serán trabajos muy provechosos, se integren a las mesas de trabajo, como los he invitado a todas mis iniciativas, para que de esta manera no se quede solo en la perspectiva de un servidor, sino en el amplio conocimiento y perspectiva que tienen todas y todos ustedes. El mensaje es muy claro, la igualdad sustantiva debe ser una prioridad en nuestro trabajo y esta reforma es un paso concreto para alcanzarla. Les invito nuevamente a sumarse a estos esfuerzos y a hacer de Quintana Roo un ejemplo de inclusión y respeto, demostrando que aquí nadie ni nada se queda atrás. Muchas gracias.